Lirico en la casa Ellos están buscando cámaras, ellos te buscándome el efectivo Me tratan de matar como quiera, les salgo vivo La cotorra que tengo los manda pa' la intensivo La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros Afuera tengo en Panamera Par de mujeres que están esperándome en Salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta Y yo le digo que yo estoy en Marianela, 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 Marianela. NELA MARIAN, NELA MARIAN, QUE PASA? SÚBEME LA MUSICA diy, QUE PASA? BAJAME UNA MOTELLA DE GRAY, QUE PASA? ANDO CON LOS TIGERES DE WALEPingo. DE ALAN TOLA PARA CON LA GENTE DE CHRISTOS RAY GUAY? SÚBEME LA MUSICA D Doctors bájame una MOTELLA DE GRAY, QUE PASA? ANDO CON LOS TIGERES DE WALEP taxi, DE ALAN TOLA PARA CON LAS GENTE DE CHRISTOS RAY GUAY. Dándola para... Dándola para con la gente de Lomina Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina Venamos a tu casa en guagua de doble cabina Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina Hoy en día vamos nos marianela Empuñamos par de mal y la metemos en la cajuela Tenemos el VIP que así votando candela Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo, que yo sigo en Mariana NELA MARIA, 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 N Ando con los tigueres de Gualey, me paso, dando la para con la gente de Cristo es rey guay. Dándola para. Para, 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 para. Dándola para. Para, 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 para. Dándola para. Para, 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 para. Dándola para. Para, 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 para. Para, tú a mí no me paras. Me quiere tirar, pero se la pongo en la cara. Esa cotorra que tú tienes está fuerte de cuchara. Si tú tienes sonido, ¿por qué busca de esta rama? Juan Palomo, a mí no me hable de problema. Que esa perra que tú dices que tienes se tranca como chilena. Donde me ponen tú no suena. Tú estás tocando party cuando te subes Juan Melena. Dándola para. Para, 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 para. 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 Lirico en la casa. Uh, uh. Lirico en la casa. Eh. Talala Record. Ey yo, R.J. Jeje. Coto Raksher. Adriatico. Dile que con nosotros no. Dj La Zona. Controlando la zona. Prende ahí. Like. Si. Choco enEurope. Opa. Poderno. Fezne. Ent impreso. Estirando.